Mi mundo sin ti, cuando llegue mi amada, te veo tuyo poder, mi corazón, ya no sé más a ver si perdón tus medidas, ahora tendrás que parar, porque ya no quiero volver, ya no quiero perder, ya no quiero volver más, yo te quedé en tu silencio. Hoy no te vayas con los días, y no te vas a terminar, cocina de tu infierno sin ti, cuando llegue mi amada, te veo tuyo poder, mi corazón, ya no sé más a ver si perdón tus medidas, hoy me marco de tu vida, para no volver nunca más, y si te cuento de mi cuerpo, ¿qué te di? Porque no cambio por nada, mi mundo sin ti. Ya me cansé de tus inventos, cuando llegue mi amada, te veo tuyo poder, mi corazón, ya no sé más a ver si perdón tus medidas, ahora tendrás que parar, porque ya no quiero perder, ya no sé más a ver si perdón tus medidas, hoy me marco de tu vida, para no volver nunca más, y si te cuento de mi cuerpo, te veo tuyo poder, no me Donnie! Te veo, cuando llegue mi amada, te veo tuyo poder. Pero no se ve, cuando llegue mi amada, te veo tuyo poder, mi conjunction. Y si me acerque mi amada, no voy a mi arco de tu vida, no quiero hacerlo yo. La gloria, y si te cuento de mi fundamental. ¡Gracias!